Yo quisiera presumir, creo que ya está usted cerrando, ¿verdad? Yo quisiera presumir de lo siguiente. En el pasado he sido director general de gobierno. Luego entonces, la mecánica de los municipios, incluyendo dos sexenios en cuestiones municipales, me dice lo siguiente, Adrián. Bueno, es tiempo en todo momento de que la ciudadanía que va a votar, los electores, escojan a los mejores ciudadanos y a las mejores ciudadanas. Si ustedes se aspiran de votar o votan por alguien que no merezca la confianza, van a afectar la vida de sus seres queridos y la suya propia. ¡Gracias!